Son las 9 y 56 minutos y estamos un poco trastornados porque somos dos en el estudio. Es algo impresionante esto. Bienvenido, Roberto Lambagen, a esta restitución de la normalidad de nuestras columnas. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Gracias por la bienvenida. Sí, realmente es un placer volver a podernos ver la cara acá en este espacio. Sí, sí. Hemos probado todos los sistemas posibles de comunicación. Sí, sí. Los dispositivos, mejor dicho. Todos los dispositivos y todos los medios. Y ha funcionado bien, la verdad. Pero está, yo qué sé. No es lo mismo. No, no. Siempre es mejor. Y yo no sé, más temprano que vos ibas a hablar de vintage, que es un término que se ha puesto de moda últimamente, digamos. Por lo menos en los que hablamos en español, porque quienes hablan en inglés, como es un término que viene de allí, de ese idioma, lo vienen usando desde hace tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la vendimia y con el vino. En realidad es un término de origen francés, aparentemente. Y se refiere a un vino de, digamos, a la fecha del vino, en realidad, ¿no? A la ubicación de la cosecha. Y, claro, cuando hablas de una fecha de un vino, no vas a hablar nunca de una fecha de un vino de mala calidad. Entonces, es como que las dos cosas se unieron. Y se habla de un vino con cierto añejamiento y, por lo tanto, con cierta buena calidad. Y todo eso pasó a otras áreas, que son las que vos vas a hablar, porque sospecho que no vas a hablar de vino. No, precisamente. De todas maneras, la metáfora del vino es buena, porque el vino, para que exista, viene la vendimia, se extrae, digamos, el zumo de la uva y después tiene que ser fermentado. Entonces tiene que pasar el tiempo en ese proceso para que surja ese, digamos, ese nuevo brebaje que llamamos el vino. Y esto es, parte de esa sutil metáfora es la que está en esto de lo vintage, porque tiene que pasar el tiempo. Antes de nosotros hubo otras propuestas de diseño. Otros objetos poblaban en el entorno personal, social de la ciudad o del lugar donde habitamos hoy. En un contexto de cambios acelerados, los procesos de sustitución de objetos también acompañan los cambios. Antes de la era industrial, el entorno material en la vida de una persona cambiaba relativamente poco. Dependiendo, por supuesto, de su longevidad en el pasaje por esta vida, pero podemos aceptar que cambiaba poco. Hoy, en cambio, en el primer cuarto del siglo XXI, el cambio del entorno inmediato es casi al instante. Pensemos en lo virtual, por ejemplo, cuántos sitios web cambian mientras estamos hablando ahora. Y no solo las publicidades o los portales de noticias, sino las redes sociales como Instagram o Pinterest, que son básicamente visuales. Lo que tiene el cambio es que nos obliga a readaptarnos, nos modifica lo habitual, lo que nos gustará o nos era conocido y lo reconocíamos y nadie nos lo tenía que explicar para poder manejarlos en ese entorno cotidiano. Pero ahora, lo que hasta ayer estaba, puede no estar mañana. Capaz es una exageración, pero pasa y no nos piden permiso para cambiarlo. Frente al cambio están, como decía Humberto Eco, los que se resisten, llamados por él, apocalípticos. Y los que se suben a la tabla de surf y buscan la nueva bola rápidamente y son, en esta clasificación, los integrados. De todos modos, por más integrados que seamos, surge una necesidad de compensar la pérdida de lo que me declararon obsoleto o discontinuado sin pedirme ni autorización ni permiso para hacerlo. Y ahí nos aferramos, algunos más, otros menos, otros casi nada, a ese entorno que para manejarnos en él no necesitábamos un GPS visual de orientación. Y si alguno pasa por eso, sabe, porque lo experimentó, que se abre una puerta al pasado ausente, que nos despierta nostalgia por algo que hoy no está. Es un sentimiento que nos transporta a la vivencia de una experiencia. Por ejemplo, lo que sucede con un juguete de la infancia que te encontrás cuando sos grande al abrir un cajón. O una parte de mi viejo barrio al cual hacía tiempo que no volvía y doblando una esquina aparece. También sucede esto con la vivencia que suscita un objeto cualquiera y que hoy, en el tiempo presente, no está. Por ejemplo, para mí, la lata de galletitas coronación de Anselmi. Con esa ventanita de vidrio que permitía ver el contenido y cuánto había bajado, es decir, disminuido su contenido. Y destapar esa cantidad enorme de galletitas dulces con un baño de azúcar que parecían monedas o medallas con relieve. De este manejo del pasado ausente, pero evocado en el hoy, es uno de los recursos que los llamados cool hunter, los cazadores de tendencias, los que escrutan la realidad social para descubrir nuevas inspiraciones para la moda y el diseño en general, llaman lo vintage. Que es una tendencia, valga la redundancia, muy fuerte y de hace tiempo en el mercado de diseño de interiores, de mobiliario, tipografías y tantos otros objetos de diseño. Bueno, esto se me ocurrió, para ordenar un poco las ideas, pasarlo así, cuando lo escribís y después lo leés. Y bueno, este va a ser nuestro asunto de hoy. Que yo simplemente me retendría en esta idea, esa idea de compensar la pérdida. Porque para que vos tengas la experiencia de lo que llamamos lo vintage, tiene que haber una valoración de algo que sucedió antes que vos, ¿verdad? Que lo le das de alguna manera. Se conecta un poco esto con la idea de patrimonio cultural. Y ante un cambio que te lo producen de alguna manera, que como digo acá no te piden permiso, te querés como aferrar, porque eso para vos es un referente. Claro. Y ahí es donde creo que empieza, se activa esa lógica de los vintas. ¿Y qué diferencia encontrás vos que hay entre este impulso del vintage y la tradicional antigüedad? Las antigüedades. Porque, digamos, no digo que siempre hubo antigüedades, pero, digamos que, yo qué sé, desde el siglo XVIII hay un comercio de cosas del pasado, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre vintage y antigüedades en aquel sentido? El fenómeno del coleccionismo es el origen de todo esto. La idea, digamos, de ser como un acumulador sin llegar a un síndrome de diógenes, digamos, que sería lo patológico. Entonces, yo de alguna manera, o me desprendo o lo retengo. Bueno, entonces cuando lo retengo surge ese primer nivel que sería el coleccionismo. Para que exista la antigüedad, por lo menos a nivel, podríamos decir, como académico, se entiende que tiene que pasar un tiempo. O sea, se habla de antigüedades de más de 100 años. Y se habla de vintage cuando aparecen fenómenos que generalmente tienen que ver, que fue donde primero empezó, con la moda, y generalmente con el primer cuarto del siglo XX. O sea, a partir del año XX, XX, XX. Yo creo que, para mí, el decó, lo que llamamos art decó, que los norteamericanos le dieron un giro de tuerca, y ellos la llaman la época del estilismo, es cuando aparece esta idea de empezar a nutrirse como de un pasado que nos tiene que acompañar. Por ejemplo, para ponerle por qué pasó en el decó. Y porque en el decó aparece una suerte de aferrarse a esos muebles, sobre todo a la tradición del gran mobiliario francés, que estaba desapareciendo. Entonces, de alguna manera, Ruhlman, que fue el gran diseñador de esa época, con la famosísima exposición de París, ¿qué hace? Y bueno, del año XXV, reivindica algunos detalles. Esa pata, digamos, sutilmente, digamos, con una cuestión curvilínea, la pata en cabriolet, la terminación como en el tacón, las incrustaciones de marfil, la manera en que los franceses trabajaban la madera, que es esa manera de mostrar la beta de la madera. Bueno, todo eso despierta, por supuesto, hay que ubicarse en el público, que obviamente tenía una memoria colectiva de eso, ahí viene lo de la nostalgia. O sea que siempre ese ir hacia el pasado tiene como un sentido de no perder, de que el devenir no arrastre la memoria, la memoria social, la memoria personal también, familiar y colectiva. Por ahí viene el asunto, con variantes, pero viene. Yo asociaba también el, digamos, el tema de las antigüedades con, no sé, con Pompeya, con el descubrimiento de esa ciudad congelada en el tiempo por la erupción del Vesubio, que empezó a inundar de cosas que venían directamente del pasado, estaban intocadas durante mucho tiempo, no sé, documentos o pinturas o estatuitas o la propia arquitectura o los restos humanos que aparecían ahí. Y bueno, era como una especie de afloramiento brusco del pasado en el presente, con toda la carga de idealismo y de mundo clásico que venía. De todas maneras, ahí hay una, por lo menos para los anglosajones, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que acá se usa poco, los hispanohablantes, que es el revival. Y el revival es parte de lo que en el siglo XIX lo marcó muy fuertemente, que es el asunto este del historicismo. O sea, la idea de generar una, y eso que estuvo contando es como el punto inicial, Wilkelman, los alemanes, digamos, descubren eso y empiezan como a clasificar, aparecen los libros donde se hacen, digamos, en aquella época no existía la fotografía, se hacen dibujos, después se pasan a grabados y se empieza como, digamos, como a ordenar y tratar de buscar una clasificación. Entonces surge esa idea de estilo atada a algo que uno puede reconocer visualmente en un momento y le empieza a poner como una etiqueta, un nombre. Y ahí se dispara ese fenómeno del historicismo, que es de alguna manera una suerte de catálogo, de repertorio en el cual yo voy y busco, digamos, en mi cajón cuál es el que más me conviene. Por ejemplo, para los ingleses, digamos, era rescatar Pai y después Raskin, la idea de querer volver a una edad de oro que ellos veían para los ingleses, para los británicos, sobre todo para las islas británicas, vamos a decir, porque creo que los escoces estaban un poco en la misma, la edad media. Entonces, frente al mundo mediterráneo, que había descubierto esto, porque los alemanes siempre fueron más pro lo griego y los ingleses fueron más pro en este revivalismo, y los ingleses más logóticos. Y ahí se, yo creo que por eso, en resumen, en esta lógica de volver al pasado, yo creo que no estamos inventando nada con esto. Vos mencionabas algo que es un ejercicio que resulta muy productivo en los talleres de escritura y mencionabas exactamente el planteo del ejercicio, que es, o bien ir a un lugar de tu infancia, de tu pasado, que te despierta de pronto una cantidad de historias que viviste, o bien un objeto que encontrás por azar, o no tan por azar, porque lo guardaste por algo, aunque parece olvidado en un cajón, pero está guardado, que también, cuando aparece, te despierta una cantidad de recuerdos que siempre están organizados en forma de historias. Y lo que me parece que siempre hay, con el vintage, con las antigüedades también, es que los objetos no vienen solos, viene el objeto y su historia. Y su historia en un sentido narrativo. Esto, esta es la vida de este objeto, pasó esto. Esa narración siempre está asociada a esos objetos que aparecen, que vienen desde el pasado. Y esto también se conecta con la columna que hablábamos la vez pasada, lo de Fernando Martín Juez, el mexicano este, que justamente habla de eso, de que los objetos en la modernidad se vieron, yo estoy hablando de la industria básicamente, como una oportunidad de negocio, que lo fueron. Digo, vamos a entendernos, Singer quería ayudar a que las señoras cosieran más cómodas, pero hizo mucho dinero. Ford también con el auto, que son los dos paradigmas norteamericanos así, digamos, el ejemplo paradigmático. Y eso, de alguna manera, instaló una idea de, bueno, justamente de aceleración, de novedad, y de meramente, yo qué sé, un pragmatismo radical. Pero toda esta mirada que vos decís de ese ejercicio del taller literario y esta mirada antropológica, lo que rescata es eso, que nosotros generamos como una, digamos, como si fuera lo que se adhiere al casco de los barcos, ¿no? Se nos pegan cosas, historias. Eso es lo que yo leía de la galletita Sanselmi. Eso es muy subjetivo, es muy personal. Pero a mí esa lata enorme, que además... Pero esa lata no estaba en el almacén, no estaba en tu casa. No, no, estaba en el almacén y a veces compraba, porque claro, yo era una familia con muchos hermanos, entonces creo que mi padre en un momento decidió, bueno, ya que le gusta la galletita... Comprar por mayor. Exacto, comprar por... Y a mí me encantaba, claro, yo lo veo ahora, no tenía toda esa cuestión de cobrar el azúcar y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Era feliz porque ignoraba todo eso. Claro, claro. Y entonces veía el ordenamiento de esas galletitas y cómo bajaban, ¿verdad? Y eso que... Claro, ahora lo pienso, coronación, porque el Udía tenía algo de corona y de medalla. Y claro, se te despierta algo, ¿viste? Sí, 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 claro. Y bueno, después capaz vas a la feria de Sanarro. Baja y yo sé que están esas lácteas. Hay gente que las utiliza como... Y ahí viene lo retro. Viene de alguna... Que es la contracara de eso. De alguna manera utiliza esto como una base de un rediseño de algo, que yo qué sé, podés hacer la base, con esa lata estoy pensando de algo, o construir una suerte de estantería, o yo qué sé, le sacás esas ventanitas que tenían y haces con esos elementos alguna cuestión. Jugás también con la gráfica. El retro en la gráfica es... Por ejemplo, en toda esta historia viste ahora de las cervezas artesanales y todo eso, volver a, qué sé yo, a ciertos juegos tipográficos que aluden a eso. En Buenos Aires se ve mucho, por ejemplo, para mí en un barrio como La Boca, que hay... Y sobre todo en San Telmo, ¿no? Esa movida que hay en torno a San Telmo, que está mitad con una pata en... Yo te diría en el anticuario y mitad en lo vintage, ¿no? También lo vintage se conecta con un consumo masivo, ¿no? No nos olvidemos que esto es una cuestión... A diferencia de la antigüedad, esa es otra de los diferenciales. Claro, lo que se lleva por ese lado. Claro, hay un diferencial económico atrás. La antigüedad tiene como un catálogo atrás. Hay la garantía de, bueno, me estoy comprando, ¿verdad? Una auténtica pieza de tal periodo. Que son muchas veces piezas de arte o piezas de alta artesanía. De alta artesanía. En cambio, vintage, una lata galletita escaseará y eso lo hace aumentar de precio. Pero no estamos hablando de un objeto de arte ni de un objeto de alta artesanía. Y además hay otra, pensando que está bueno empezar a pensar estas cosas, por lo menos a mí me divierte mucho, que para que sea vintage también tuvo que haber tenido algo masivo. Porque la lata galletita en su momento fue masivo. Por ejemplo, la obsesión que hay con los autos o los vehículos antiguos. Si tenés la camioneta Ford, ¿viste? Esa donde andaba Lassie, por decir, ¿no? Lo que nos están escuchando, ¿se acuerdan que Lassie, el papá de Lassie? Bueno, esa camioneta es como un paradigma también de la cultura norteamericana. Bueno, podés seguir andando. Yo sé, le cambiarán el motor, no sé qué le harán, pero bueno, funciona. La obsesión que hay con ciertas marcas de autos, ¿no? Bueno, todo eso creo que tiene que ver que en un momento fue un producto relativamente masivo, por decirlo así. Sí, claro, como que la masividad también es una especie de certificado de calidad. Porque, bueno, si se vendió tanto sería porque daba resultado. Entonces estamos hablando de algo bueno, ¿no? Y en términos de diseño, será industrial y lo que sea, pero si es bueno, es bueno. Y eso ya le da prestigio. Estaba pensando en una cosa que es, está dentro de, no del espacio vintage, pero me parece que se confunden algunas de las motivaciones. Y viene por el lado de lo masivo, quizás. ¿Viste los palets, las bases de madera de los palets? Esos envoltorios grandes que pueden transportar desde libros hasta ladrillos o lo que sea, envueltos en un plástico termocontraíble. Que son unas bases de madera muy bien diseñadas. El ingeniero que las hizo realmente es un tipo genial porque con cuatro palitos hizo una cosa que tiene una resistencia increíble. Y se pusieron de moda y los usan para hacer muebles carísimos por todos lados, ¿no? Y yo le veo una, le veo un parentesco con el vintage. Porque claro que no es vintage. Eso se está usando todo el tiempo. Y hay un comercio de estas cosas en la actualidad. Y hay gente que fabrica para, no para transportar, sino para hacer muebles y para hacer artesanías. Pero me parece que hay un parentesco, hay una motivación que debe venir por el lado de lo que se hizo para una cosa que podemos aprovechar para otra porque tiene onda. Sí, ahí yo creo que se mezclan dos ingredientes. Uno es la movida, llamémosle diseño ambientalmente correcto. Entonces viene esta cuestión del upcycling que surgió básicamente en la indumentaria, en la industria de la moda, porque son de las que, de alguna manera, más rápido generan la obsolescencia. El término que usaste es upcycling. Sí, U-P-C-Y, cycling en inglés, ¿no? Volver al ciclo. Claro, pero digamos, más para arriba. Es decir, el nuevo uso es, no sé, es más sofisticado, más complejo que el anterior. Tiene esa sutil connotación. Y sobre todo la lógica es, por eso se engancha bien con eso de lo que tú decías del palet, porque lo que era, digamos, materia o parte de un producto pasa a ser la materia prima de una nueva intervención. Entonces ahí hay, por lo pronto, una intervención de rediseño, porque eso es algo que también la primera modernidad, no voy a decir que lo miraba mal, pero no le interesaba. Claro. Había que hacer un mundo nuevo completamente. Exacto. Era como empezar de cero, ¿no? Es la lógica de la vanguardia. El mundo empieza con nosotros. Rompemos todo y empezamos. El año cero, el día cero. Exacto. Y lo otro es, sí, el pasado. Entonces ahí viene la lógica de esa nostalgia. Porque yo creo que el componente de nostalgia, yo cuando pensaba y escribía para esto, la RAE dice que la nostalgia es el sentimiento de pérdida por algo que vos tuviste. O sea, lo vincula con una palabra que usas a poco, que es la melancolía, ¿no? Entonces yo creo que acá se mezcla lo de la, digamos, de alguna manera una suerte de memoria colectiva, o algo del, poniéndolo un poco más psicologista, el inconsciente colectivo del doctor Jung. Pero como que de alguna manera ese mueble, entre comillas, rústico, porque yo creo que lo que apela es esa idea de la rusticidad. Y bueno, es como ancestral. Nosotros tenemos una, digamos, usando la palabra, a veces me cuesta usarla en el sentido porque está muy vinculado con la moda, la tendencia. Pero tenemos una tendencia a habitar, de alguna manera, esos lugares que, bueno, que no son, digamos, tan masivos, que nos gusta que haya un sello personal. Y ahí viene la paradoja, porque capaz que este mueble es tan masivo como el otro. Pero te trabaja, digamos, a nivel mental, esa posibilidad, esa fantasía, esa idea de habitarlo de otro lado. Eso está muy bueno. Bien, yo te invitaría a hacer una pausa y a seguir en un par de minutos. ¿Te parece? Buenísimo. Y cuando son las 10 y 19 minutos, seguimos charlando con Roberto Lambagen, de Vintage. Me gustaría ahora referenciar a, ya que hablé de los Cool Hunters, y capaz que lo que nos están escuchando lo tienen como una cosa... Estos eran los cazadores de tendencia. Sí, sí, lo tienen como una cosa re obvia y capaz que otros no. Sí, yo no tenía para nada ese término. Cool Hunter no, no sé. Cool Hunter es la... Pero no, ahora entendí, ¿no? No. Cool Hunter es, para decirlo en criollo, el que caza tendencias. Porque, de alguna manera, lo que sostienen esta mirada es que hay, digamos, lo que ellos llaman modificadores tempranos. O sea, insignos en la sociedad de fenómenos que están por aparecer. Entonces, de alguna manera, generan una suerte de investigación cuantitativa o cualitativa. En realidad es una aplicación de la sociología. Está bien. Tienen un detector... Exacto. ...vental. Se dan cuenta de lo que se viene. De lo que se viene. Se usan muchas estrategias. Una de las más conocidas, que, digo, se recuesta con el lado del estudio de mercado, lo que también acá en Uruguay llamamos marketing, son los famosos focus groups. Reunirse en una sala como esta, estamos ahora 20 personas que no se conocen y decís, bueno, qué opina, qué sé yo, de que la Coca-Cola, viste que ahora la Coca-Cola, no me está pagando por esto, pero volvió a la tapa corona. El otro día lo vi. Ah, ¿sí? Sí. Volvió al envase de vidrio y la tapa corona. Bueno, esa es una típica estrategia retro. Claro. Retro design. O sea, por supuesto, me imagino que debe venir por el envase de vidrio, otra vez por lo ambientalmente correcto, porque el envase es reutilizable, no al plástico, por más que el vidrio también, de alguna manera, tiene una suerte de manejo difícil, pero el envase reutilizable es mucho mejor. Bueno, entonces, obviamente, el sellado de la tapa corona es ideal para la botella de vidrio, con ese... Claro. Pero, de alguna manera, qué sé yo, volvemos otra vez a lo retro, porque la tapa corona te asocia a una cantidad de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, dentro de esa lógica del Cool Hunter, uno de los referentes, para mí, fundamentales que hay es un señor italiano que se llama Francesco Moracci, que tiene un sitio que se llama Future Concept Lab. Y él, voy a leer una cita cortita de él, le dice una idea bien interesante. Cuando tiene que hablar de lo vintage, dice que la imagen se conserva para siempre en el archivo colectivo de la red, con la red, interpreto yo que se refiere a la red, no solo de todo tipo, internet, sino neuronales y lo que fuera, y al social, en inglés pone el término social network, ¿no? Al trabajo en red. Y da lugar a un fenómeno, ¿verdad? de alguna manera que él considera relevante de narcisismo espontáneo. O sea, que eso, dice él, que genera, es como un señor que vive todo el día estudiando, tiene un estudio, tiene muchísima gente que trabaja para él de hace muchos años, ¿verdad? Tiene como una suerte de detector de esa lógica de por qué el vintage. Yo creo que acá introduce una cuestión del narcisismo. O sea, nosotros nos vemos reflejados en algo de eso. Y eso es lo que te trabaja esta lógica retro y vintage. Y para mí, un ejemplo que los que nos están escuchando desde todos los días es lo que llamamos diseño de interiores. Diseño de interiores. Claro. Por ejemplo, viste que ahora vos vas y encontrás toda suerte, vamos a pensar en el baño y la cocina, de lo que llamamos hoy cerámica, antes llamaba su lejo, de guardas, de cerámicas que están como las tendencias supertecno, cool, gris, blanco, y tenés otras que, por ponerle en el paquete opuesto, en el bloque opuesto, remiten al pasado. Entonces tenés guardas, tenés oportunidades florales, algunas que, como neocolonial, por ejemplo, en países como la Argentina eso funciona muchísimo. Otro tema es volver a lo retro de lo que fueron estos países en los años 50 y 60, que son los famosos mosaicos venecianos, lo que la gente llama las pastillitas. Las pastillitas van y vuelven, entonces, antes eran así, antes, digamos, de tal manera, eran más bien mates opacas, ahora se usan más brillantes, pero es un retro también. Por ejemplo, la grifería. ¿Cuántas griferías? Está también la grifería, digamos, supertecno, digamos, que de alguna manera es también de alta tecnología, muy sofisticada, pero otras, digamos, que remiten, por ejemplo, lo que se llama el volante, que ya no es más necesario, o sea, que el volante es esa suerte de, digamos, determinación superior con la cual manipulás. El dorado, por ejemplo, también, que de alguna manera cayó y, bueno, vuelve. El pico de las, digamos, de las griferías. Las piletas, por ejemplo, sobre todo, las bachas se prestan mucho para el retro, porque podés hacer la pileta sobreponer con el material que se te ocurre y de alguna manera, vos que hablaste de lo romano, por ejemplo, las bachas de piedra, que están re, re, re de moda. Sí, 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 es muy impresionante la cantidad de cosas que hay, además los baños, como funcionan, es decir, como son máquinas, porque tienen mecanismos y cosas móviles y se producen cambios de temperatura, de flujos y todo lo demás, se prestan mucho para toda clase de juegos, ¿no? Y variaciones. Y por algún motivo, Hitchcock hizo una escena famosa de asesinato en un baño y los baños son el orgullo de la gente que pone mucho dinero en sus casas. Sí, el baño es un, si no, no es un lugar menor el baño en todo el fenómeno. No, una carga simbólica muy fuerte. Y dentro del baño hay una, una típica, saltando, ¿viste? Porque ahora salto de lo retro, o sea, si compro baldosas venecianas de ahora son en una lógica retro, se imitan lo que hiciste antes. Pero si busco ya en una lógica cuasi de anticuario, por lo menos para estas latitudes, aquellos piletones enormes que había en esos baños que todavía quedan y hay otros que a mí me gustan más todavía que eran, porque en un comienzo la loza sanitaria estaba toda decorada, tenía flores, ¿no? Y encontrás, porque encontrás de esos y me hago, digamos, un inserto porque pronto hago una cuestión muy ecléctica con estas cuestiones y lo otro y bueno, entonces hay una mezcla entre los retro y los vintage. El baño es un lugar ideal para eso. Sí, sí, bueno, podés ir a una de estas casas que hay de demoliciones que siguen teniendo, es increíble, porque Uruguay es chico, pero siguen apareciendo cosas y siguen apareciendo y aparecen y aparecen y hay cosas que son notables y muy interesantes y los precios y los precios son verdaderamente notables también. Sí, sí, bueno, y en esa lógica la escenografía, por ejemplo, que se usa en los boliches, por ejemplo, en los boliches, y aún las grandes corporaciones de, qué sé yo, por ejemplo, lo que pueden ser las franquicias del café Starbucks en algunos locales en Buenos Aires, por ejemplo, algunos son más una cuestión industrial con algún detalle retro, vintage. Bueno, otro tema dejando el baño, el mobiliario. El mobiliario ahora es 50 a barra, o sea, década del 50 a barra del 60. Sí, es impresionante, las patitas de los modos. Viste, esas patitas que parece que perdieron la vertical y tienen una angulosidad. Parece un dibujito de los supersónicos. Y eso a mí me recuerda mucho, ¿sabes qué? A viejas obsesiones que, por ejemplo, el Panamericano. Para mí el Panamericano, el edificio, ¿no? El edificio de ahí del buceo. De buceo, de Sichero, del arquitecto de Reluco. Esos pilares que tiene, ¿no? Hoy son bien, son retro, pero en su momento, ¿no? En una V, en una V corta, son bien paradigmáticos de una época. Y además, yo creo que es lo que él, esa lógica uruguaya, que es como la gran construcción a la manera brasilia. A la manera brasilera. Claro, our version of, ¿no? Como siempre. Y lo que después fue Sun Tsun, y después fue Oceano FM, que tengo entendido que era el lugar donde se dirigía la obra, era como una especie de... Ah, mirá. Creo que sí. Bueno, todo esa pequeña jaulita de vidrio también. Y hoy volvemos, por ejemplo, las cajas de vidrio, si serán retro, ¿no? Porque, por un lado, es hiperminimalista, pero otro lado, es New Modern, ¿no? Porque esa idea de lo vidriado, o sobre todo en esa lógica que te venden, ¿viste? Te venden, digo, porque cuando ves esas perspectivas que se hacen digitalmente en la promoción de los inmuebles, que no hay límite entre el piso y el borde superior. Eso es esa especie de lo que llaman la postal. Yo tengo la postal a la costa o a Punta del Este o al Manantial. Bueno, todo eso, de alguna manera, recrea esa lógica de los 60, ¿no? Claro. Y la posibilidad de eso. Y bueno, y después está algo que es el micro retrovinta, que son los imanes de heladera. A ver, ¿cuántos detalles hay que ahí se mezcla con la lógica del souvenir, pero tú guardas o que si vas a París, por ejemplo, y traes la cartelería de Arnobo, entonces traes la pequeña cartelería que la tenés presente. Y, por ejemplo, está cantado que te conseguís el imán de la Ruta 66 en Estados Unidos o en el parque, digamos, en la zona de los parques o la parte de Chicago, digamos, de la vieja zona de Chicago. O sea, y así lo podés pensar en las distintas ciudades, pensando sobre todo en aquellos, como aquellas huellas culturales que dejó la cosa. Claro, sí, sí, no había pensado en que, claro, que el recuerdo de un lugar muchas veces es un vintage de ese lugar o de esa cultura que además no lo ves en realidad. aparece solo en el souvenir porque de pronto no existe. No existe. No existe ocasión de ver... Y bueno, la vieja Ruta 66 que atravesaba, tengo entendido, de Chicago a Los Ángeles, pasó por ahí, ¿no? Atravesaba Estados Unidos no existe como tal porque ahora con la super autopista pero, digamos, es como la vieja usando en criollo la vieja Ruta 1, ¿viste? Ahora, también hay como... Ahora que decís y pensando en imanes y pensando en unos imanes de los viejos ómnibus de dos pisos ingleses, de pronto en Londres encontrás una... Y lo encontrás en varias ciudades que la ciudad se ocupa de que haya algo vintage en la calle. Por ejemplo, los ómnibus de dos pisos viejos que los mantienen y los cuidan y funcionan o el metro en el subte en Buenos Aires que hay algunos vagones del año 22 que son todos madera y que los cuidan mucho para que justamente aparezcan, afloren con esa misma cualidad. O en Valparaíso. A mí me impactó mucho Valparaíso. Están los viejos troleibuses que nosotros sacamos el 18 de julio. Los de Tichino, los italianos. Exacto. Y me acuerdo que le pregunté a alguien, tampoco investigué mucho, pero habían conseguido una licitación, eran japoneses los que ellos... Pero la lógica era el mismo diseño italiano. Y bueno, y ahí hay una intencionalidad de la gestión de las ciudades, más allá que obviamente el transporte eléctrico y todo eso. Pero hay modernos probablemente más eficaces o más baratos. Y bueno, y en Valparaíso hay unos ascensores verticales para ver la ciudad que son vintage que mantienen porque podrían conseguir otros. Sí, sí, sí. Pero el mantener eso tiene un sentido seguro. Y bueno, ya que hablaste de los somnios, ahí se abre otra puerta que es el famoso Leyland que tenía, era de madera adentro, que subías por atrás. Sí, sí, sí. A mí ese debe ser un aspecto horrible, pero a mí me encanta el fenómeno, el ruidoso, es impresionante. Yo tomaba el 151 para ir al Neptuno cuando era chico. Duraba el viaje entre el Prado y la Ciudad Vieja creo que tres horas. Sí, sí, yo venía del otro lado, yo tomaba el 105, venía de la zona de los portones y era eterno también. Sí, pero claro, y era horrible, era una experiencia que no estaba buena, pero estaría genial tener uno. Y bueno, el día del patrimonio creo que sacan algunos. Bueno, el ferrocarril, el ferrocarril es terriblemente vintage. Es la idea de cómo, porque además en el mundo hay como una dualidad que es recesivo por un lado porque, digamos, como negocio no funciona y después tenés los japoneses con el tren bala. Pero bueno, siempre están esos dos extremos, pero en el medio de pronto es un recorrido turístico en el cual sacas determinados vagones. Y bueno, toda la industria norteamericana para los viajes largos donde inventaron la sofisticación del vagón comedor, el vagón dormitorio, el vagón de fumar. No, bueno, en Europa también están vendiendo esos viajes en el Oriente Express, carísimos, no son incómodos porque están hechos para que, ¿no? para esas, pero cuestan una fortuna, es impresionante. Y bueno, y los melómanos, ni te cuento, yo no soy, de ese lado no rindió tanto, pero... los discos. Claro, la famosa bandeja, la bandeja y el brazo, y tener el disco de pasta, y tener, bueno, conozco, tengo un primo que es como fanático de eso, y busca los viejos amplificadores Mars del 60, y él se pone a escuchar y dice, escuchá, suena mejor, yo la verdad que no tengo el rango dinámico de mi oído como para poder la diferencia, pero realmente, entonces, claro, y bueno, la vuelta al disco de pasta, eso es retro, es vintage mantener el equipo y es retro volver al disco de pasta. Otro tema en la fotografía son los que, de alguna manera, vuelven, porque no es lo mismo, estábamos de acuerdo, yo que saqué eso, sí, saqué fotos mucho, a los 12 años me compré mi primer cámara ahorrando, la famosa, lo que hoy llamamos la fotografía analógica, y cuánto demoraba, ¿te acordás, entre que te revelabas la foto y verla? Y bueno, entonces volver a esa especie de nostalgia de ese proceso, digamos, fotoquímico que era el revelado y ver cómo aparece y que no lo podés manipular con el Photoshop. No, no, claro, sí, sí, bueno, hay mucha gente acá en el Fotoclub que se enseña y se practica mucho, ¿no? Gente que hace digital para su trabajo periodístico o profesional de la fotografía, pero que practica la otra también. Aplicando esta categoría sería vintage tener la Nikon 1, no sé, del 60, no sé qué, y seguir sacando fotos con eso, porque la cortina está bien, que lo que pasa, generalmente se altera, y usar de pronto el, digamos, el medidor de luz, el fotómero, el manual, eso es revinta. Y sería retro diseñar de alguna manera una estrategia de diseño y por ejemplo en la Polaroid, la Polaroid hoy volvió, pero una onda retro, sacar fotos con la Polaroid. Claro, y esto que te voy a decir, porque yo uso para revelar digitalmente fotografía, unos programas muy sofisticados y todo lo demás, que tienen unos filtros que justamente imitan, por ejemplo, la Ectachrome de los años 60, la Kodachrome que era otro proceso, y así, o sea, los procesos analógicos. Entonces, vos sacás una foto y le aplicás ese filtro y parece una foto, si vos la imprimís, de aquella época. Esa es típica estrategia retro. Esa es la típica estrategia retro y bueno, y eso es lo que sostiene Morache con esa idea de que es lo que él llama, digamos, esa red que de alguna manera existe. Yo creo que se da, también como uno lo piensa esto, que si vos te metés en un tema y te apasiona y te gusta, vas a encontrar, porque es lo que la gente te dice, te interesas por eso, y bueno, la lectura es lo mismo. Si te gusta tal autor, vos buscando y vos buscando los que andan en temáticas parecidas, igual. Así que bueno, este es todo nuestro asunto entre el pasado, lo vintage y lo resto. Buenísimo, Roberto Lambagen, muchas gracias y nos encontramos en una próxima columna. Bueno, un gusto como siempre.